¡Buenas! Soy Javi y Fabio, estamos en Gran Turismo Sport. Bueno, pues hoy vamos a hacer una cosilla un poquito distinta. Hoy necesito vuestra ayuda. En las últimas carreras de la FIA corrí la Nations Cup, que no es lo más habitual en mí. Por norma general suelo correr la Manufacturer Series. Incluso algunos me habéis preguntado que si no iba a correr la Manufacturer. No lo he hecho porque quería hacer esto, pero al final me quedé sin tiempo. Lo he dicho, al creer que las carreras eran de martes, pues tenía pensado haberlo organizado de otra manera. Pero bueno, el caso es que lo vamos a hacer, vamos a hacerlo ahora para las carreras de este fin de semana. Que como veis ahí, 2 del 2 el sábado, no penséis que van a estar adelantadas al viernes, ¿vale? Sábado es cuando va a haber las nuevas carreras de la FIA. Vale, tendría que coger categoría, o sea, mejor dicho, tendría que coger escudería. Escudería tendría que coger una nueva marca. O sea, podría repetir con Volkswagen, pero podría escoger alguna de todas las que hay. Hay alguna por la que tengo predilección, pero bueno, estoy aquí para escucharos a vosotros, ¿vale? Para que me dejéis en comentarios qué marcas creéis que son las que más os gustan. Yo, principalmente, estoy valorando dos. Una de ellas, aparte de Volkswagen, ojo que estoy muy cómodo con los coches de Volkswagen. Pero estoy valorando dos. Una sería McLaren, donde tendríamos, aquí está el grupo 4 y el grupo 3, que son el mismo coche. Es el McLaren 650S, pero uno es para grupo 4 y otro es para grupo 3. Por lo tanto, no va a diferir mucho. Va a ser bastante parecido a la conducción. Por lo tanto, el adaptarse a uno va a significar que el otro no se dé excesivamente mal. Esta es una opción que estoy barajando, básicamente, porque muchos de los pros se están cogiendo esta marca. Por lo tanto, con todo lo que se están jugando ellos, quiere decir que esa marca tiene que ir bien. La otra es BMW. Es BMW porque yo ya en su día corría mucho las carreras de grupo 4. Solía correrlas con el M4 que hay aquí en el juego. Pero, aparte, hay cuatro coches. Vamos a verlo ahora. Aquí tenemos el M4, que he corrido muchas veces con él. Pero, fijaos, hay cuatro coches de grupo 3. Aquí sí que me tendréis que guiar vosotros a ver cuál es el más chetado, cuál me vendría mejor cogerme, cuál estaría más compensado para correr cualquier carrera. Porque recordad que en el momento en el que escojamos uno de esos coches de grupo 3, no podremos cambiar a otro a nuestro gusto. Tendremos que correr con el que escojamos de un principio. Por lo tanto, estas son las marcas que estoy valorando. Repetid con Volkswagen, McLaren y BMW. Lo dicho, estoy a expensas también de que me digáis vosotros marcas que os gusten y el por qué. Vale, estoy aquí para leer vuestros comentarios, que me ayudéis. Esto tiene que ser antes del sábado, que es cuando se va a dar la nueva carrera de la manufactura de series en Alsace. Y ahora lo que voy a hacer va a ser probar los coches de grupo 4 de estas tres marcas en el circuito de Alsace. Vale, aquí viendo la pantalla de selección de coche, la verdad que, joder, es que hay unos cuantos. El Megane, luego estaría el Megane Trophy también, el GTR, mi Siroquito, por supuesto. Uff, hay unos cuantos coches que me gustan bastante. Pero bueno, vamos a probar ahora el McLaren, que nunca lo he probado. También, a ver, quiero que me digáis, pues, escuderías que estén bastante bien compensadas en cuanto a los coches de las dos categorías. Porque, por ejemplo, a mí el Porsche 911 de grupo 3 me encanta. Y en cambio el de grupo 4, el Caimán, no me convence tanto. Por lo tanto, que estén compensadas, ¿vale? Que podamos ser competitivos en las dos categorías. Esta es la primera vuelta que voy a dar con este coche. Creo que no me lo he cogido nunca. Y aparte de eso, va a ser lo primero que haga hoy. Ya veis ahí los kilómetros, con que ponga 342,6. Eso está bugueado. Siempre que entro al juego me pone esa cantidad de kilómetros. Luego veréis cómo cambia. Y nada, vamos a ver qué tal se nos da con este coche. Seguro el tiempo va a ser mejorable. Pero bueno, es la primera vez que me cojo este coche. Luego probaré el M4. Y... Iremos haciendo ahí un poquito la comparativa de tiempos. Pero sobre todo, sensaciones. Ya no tanto los tiempos, porque ya digo que... A medida que vaya luego, probando, por ejemplo, el BMW. Pues al haber estado rodando, pues me habré hecho un poquito más al circuito. Y el tiempo seguramente que consiga sea mejor. Pero sobre todo, sensaciones. Ojo, pues este me gusta, eh. Vamos a ver, a ver. Quiero ver las partes rápidas, sobre todo. Pero esta curva lenta, muy bien el coche en la entrada en curva. Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta. Me está gustando, eh. Ya digo que... Bueno, esto lo podría haber hecho bastante más rápido. No lo había manejado nunca, pero... ¡Ojo! Es cómodo. La verdad es súper, súper noble. Lo estoy notando. Es algo así como... Estoy notando la... Ay, esta curva no recordaba bien la referencia de frenada. Lo estoy recordando un poquito como... Como el Lamborghini Huracán, o sea, en cuanto a la conducción. No sé, como que... Da la sensación de que el coche no se te va. Entra bien en curva. Tiene un poquito de subviraje, eso sí, eh. Ah, no, no, no. Pero muy bien, eh. Muy cómodo de conducir. Ah, aquí he tenido que levantar. A ver, no me noto tan cómodo como con el Sirocco, pero es que es normal. Es que el Sirocco llevo meses conduciéndolo a la Manufacturer Series. Por lo tanto, es normal que me note más cómodo. Pero la verdad que... Me acaba de sorprender muy, muy para bien este McLaren. Esta McLaren no va a ser como el BMW. Que... Es bastante más agresivo y... Y no va a ser tan dócil como este McLaren. Vale, pues ya tenemos aquí el BMW. Vamos a ver. Seguro que este me va a costar un poquito más. Pero... Bueno, es pura potencia este BMW. Vamos a ver. Vamos a probar a ver qué tal me siento con este coche. Venga, empezamos vuelta con el BMW. Vamos a ver la entrada en curva y la salida. Vale, esto hay que tener algo más de cuidado en la aceleración al salir de curva. Es que ya digo que el McLaren me ha sorprendido mucho lo manejable que es. Ahí, 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 ahí. El McLaren te ofrece la posibilidad de salir... Ay, qué mal aquí. Esto lo he hecho muy mal. Te ofrece la posibilidad de salir de las curvas con el acelerador pisado con bastante más agresividad. Que a mí con el BMW hay que ser más progresivo ya en la aceleración. Vale, alguna parte la he hecho peor con el BMW. Pero esta curva, por ejemplo, la he hecho bastante mejor. Oh, Dios, qué mal. Pero bueno, bien, bien. Bien, me estoy notando bien también con el BMW. Pero sí, en cuanto a sensaciones, más cómodo, me he sentido bastante más cómodo con el McLaren. En cuanto a mi estilo de conducción, eh. En cuanto a mi forma de conducir, he ido más cómodo con el McLaren. También hay que tener en cuenta luego que este, por ejemplo, necesitaría más entrenamiento para cada carrera. Que con el McLaren. Y eso también es algo a tener en cuenta. Voy a dar una vueltita más a ver si mejoro un poco. Porque ha sido la vuelta un poco así esa. Y si no me sale una vuelta muy buena, pues nada. Ni siquiera la veréis. Y vamos con el Siroco. A ver, está claro que aquí voy a rodar mucho mejor, mucho más seguro. Me conozco muchísimo mejor este coche que cualquiera de los otros dos. Y es lógico que haga la vuelta mejor. Aparte que ya llevo... Me he dado un par de vueltas con el McLaren, otro par de vueltas con el BMW y... Ya, hombre, pues... He asimilado un poco mejor el circuito. Es normal que ahora la vuelta me salga mucho mejor. Claro, luego, a partir de ahí, luego entraría también el ver el tema de consumos y desgastes. Ojo, que este tipo de carreras siempre van con... Siempre van con desgaste de neumáticos, con consumo de combustible. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Con qué coche voy a pasar menos apuros. Y ahí creo que el McLaren es uno que puede obtener ventaja. Respecto de los otros dos. En cuanto a conducción no hay color. Mucho más cómodo con este. Pero es lo que digo, no sé si se debe tanto al propio manejo del coche. La verdad que este sí que es verdaderamente dócil. Además es un tracción delantera. Por lo tanto, puede salir de las curvas acelerando a fondo. El coche no derrapa, no trompea. Más fácil de conducir, desde luego. Pero aparte de eso, claro, también entra en juego... ...el hecho de que estoy mucho más adaptado a este coche. Pero por lo que he visto, por ejemplo, el McLaren... ...a poco que lo maneje y me acostumbre a conducirlo... ...creo que con ese puedo ir bastante bien. Me puedo adaptar bien a ese coche. Pero ya os digo, decidme ideas. Ya digo que, por ejemplo, la opción Nissan también me gusta. No lo sé, decidme. Hay marcas para todos los gustos. Ojo, acabo de bajar el tiempo muchísimo. Dos segundos menos. Dos segundazos menos. Vamos a echar un vistazo, vamos a hacer la comparativa de tiempos. Pero bueno, ya digo. No quiero tomar la referencia del tiempo. Porque ahora mismo ya llevo... Esta es la quinta o sexta vuelta ya que llevo. El Sirocco, que estoy mucho más adaptado a él. Pero, por ejemplo, el McLaren y el BMW tiempos muy parecidos he hecho. Me he notado más o menos igual. Aunque el BMW la he liado más. Bueno. En cuanto a sensaciones. Me ha dejado muy contento el McLaren. Me ha gustado mucho el manejo de ese coche. Ojo, mira. Entrenamiento de hielo... ¿Os imagináis que me toca un McLaren o un BMW? Eso sería una señal, ¿eh? Una señal de... Una señal divina. Para saber qué marca me tendría que coger. Nada, gente. Ahora mismo ya solo queda que me dejéis vosotros en los comentarios. ¿Qué preferís? ¿Cuál habéis visto mejor? ¿Qué escudería os gusta a vosotros? ¿Cuál? Muchos ya conocéis cuál es más o menos mi manera de conducir. ¿A cuál creéis que yo me adaptaría mejor? ¿Cuál me vendría mejor? ¿Cuál desgasta menos los neumáticos? Todo eso. Dejadme eso en los comentarios. ¿Qué opináis vosotros? Necesito vuestra ayuda. Hoy es jueves. El sábado. Cuando me ponga a practicar esta carrera de Alsace para la Manufacturer Series. Tengo que escoger coche. Tengo que escoger escudería. Por lo tanto, tenemos como un día y medio. ¿Vale? Para saber qué escudería coger. Así que os voy a leer. Voy a estar muy atento a lo que me digáis. Porque me vais a servir totalmente de referencia. Aparte de estas pruebas que acabo de hacer ahora mismo de conducción. Así que gente, lo dicho. Ayudadme. Os pido vuestra ayuda. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribíos si no lo estáis. Un saludo a todos. Chao, chao.